Y en otra materia sigue la búsqueda de sujetos vinculados al asesinato del suboficial mayor Daniel Palma. Mientras, se conocen más detalles del operativo que permitió detener a dos presuntos responsables de este crimen. Nicolás Crum nos va a entregar más antecedentes. Nico, buenas tardes. Hola Humberto, ¿qué tal? Patricia también. Buenas tardes, efectivamente, porque como ustedes bien decían, el día de ayer finalmente la justicia logró poner a estas dos personas frente al tribunal, quienes son dos personas de sumo interés para la Fiscalía Centro-Norte. Uno de ellos, señalado como Luis Lugo Machado, y el otro de ellos, Ovir Marlixson Garcés Briseño. Dos personas de nacionalidad venezolana quienes tendrían para la Fiscalía un vínculo directo con lo ocurrido la noche del pasado miércoles, cuando en el contexto de una fiscalización, el suboficial mayor Daniel Palma es asesinado de un disparo en su cabeza, producto del acto cometido por personas que habrían estado al interior de un vehículo que iba a ser próximo a fiscalizar. Pues bien, después de lo ocurrido en esta situación, es que la Fiscalía da ampliamente la difusión de estas personas de interés, quienes serían en un principio dos. Luego de eso se suma un tercer implicado como persona de interés, luego una cuarta persona, y ya definitivamente es el séptimo juzgado de garantía de Santiago quien emite una orden de detención para dos personas en primera instancia, Luis Lugo Machado y también Carlos Cortés Flores. El primero de ellos, Luis Lugo, fue finalmente detenido la madrugada de ayer en uno de los operativos que realizó Carabineros aquí en la ciudad de Santiago, en la comuna de Quinta Normal, y donde también en primera instancia se logró entrar a este domicilio, donde se encontró, por ejemplo, el pasaporte de Luis Lugo Machado y también posterior a eso, se encontró a esta misma persona y por lo mismo también se detuvo a él y al otro acompañante que estaba en este lugar. Escuchemos qué señaló el Ministerio Público en la audiencia de control de detención del día de ayer. Un domicilio en Quinta Normal. En ese domicilio, magistrado, se logró ubicar en una de las piezas al imputado Garcés. Y en esa pieza, en esa habitación, se encuentran documentos de identificación del imputado Lugo. Específicamente su pasaporte y su cédula y además de un polerón que él ocupaba, que está en fotografía de sus redes sociales. Polerón que hay características. Es por eso que, como en esa pieza habitaba el imputado Garcés, a él se le traslada a un cuartel policial como testigo para tomar la declaración. Y es por eso que anoche, cuando se ingresa nuevamente al Cité donde habíamos detenido al imputado Garcés, o perdón, donde lo habíamos encontrado, en esa oportunidad encontramos dentro del Cité al imputado Lugo. Y el imputado Lugo ya mantenía una orden de detención verbal y es por lo tanto que se le detiene a las 4 de la mañana. Esas son las circunstancias de cómo se les detiene a las 4 de la mañana. Los tenemos situados en el sitio del suceso con diversas evidencias. Primero con declaraciones de testigos, reconocimientos fotográficos, con huellas dactilares en ambos vehículos y con posicionamiento de antenas a través de geolocalización, posicionamiento de antenas por teléfono celular. Y también de hecho posicionamiento por GPS por redes sociales. Por eso que se solicita la orden de detención en contra de estas dos personas. Además de que ellos, su señoría, existen cerca de 20 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, de distintas cámaras. Son 20 horas de posible evidencia de interés criminalístico, su señoría. Bien, escuchamos entonces al fiscal Felipe Olivari relatando parte de las diligencias que se realizaron para poder detener a estas dos personas y también de suma importancia la evidencia que se logró recopilar. En este caso, por ejemplo, que se logra situar a esta persona en el día y en el lugar de los hechos y también posteriormente en esta casa donde luego de este allanamiento se logra detener en primera instancia a Oberman Lixon Garcés Briseño, quien es el que estaba en este lugar y que en un principio solo era persona de interés. Y luego tras el cruce de huellas digitales que se hace, a él también se le logra posicionar en el día y el lugar de los hechos. Y luego de eso, cuando ingresan nuevamente a este domicilio, es que se percatan que también estaba Luis Lugo Machado en este lugar. Y posterior a eso se hace entonces la detención de estas dos personas, quienes, como ustedes ya vieron, comparecieron ayer en este control de detención. Pero también cabe recordar que a petición de la fiscalía en este caso y también aceptándolo de esta manera, la defensa de los imputados se amplió este control de detención para el día jueves, entendiendo que todavía quedan muchos antecedentes para recopilar y que por lo mismo es de suma relevancia poder tener estos días y estas horas para poder presentar esa evidencia muy relevante. El día de ayer, obviamente, se le comentaron los hechos a estos dos imputados, se les explicó por qué estaban siendo foco de investigación y por qué en este caso la fiscalía estaba siendo el ente persecutor por un delito del cual ellos estaban vinculados y parte de eso también se relató en esta audiencia. Todo mientras todavía se sigue investigando, por supuesto, cuál es el paradero de Carlos Cortés Flores, esta cuarta persona señalada en esta situación. Escuchemos, de hecho, lo que señaló Ovir Marlixson Garcés Briceño, que es uno de estos imputados, quien de hecho habría señalado a premios ilegítimos por parte de la policía, algo que se tiene que indagar, obviamente, pero que lo señaló incluso ayer en el tribunal. Revisemos. ¿Fueron golpeados o maltratados durante su detención? No, yo sí. ¿Por qué a mí me dieron como tres, como cuatro cachetadas? ¿Le fueron a contratar lesiones? ¿Cómo sí? ¿Lo llevaron a algún recinto hospitalario? Sí, pero primero me llevaron y después fue que me dieron la cachetada. Ah, ya. Sí. Ya, ¿y quiénes les pegaron? En la primera comisaría donde estuve. Esta persona no cumplió ninguno de los objetivos del plan, el quebrantó todos y cada una de las finalidades que tenía, que son la reinserción social. Bien, escuchábamos entonces parte de este ambiente que se pudo ayer percibir en esta audiencia, pero hay que también comentar lo que ocurre hoy en la región del Bío Bío. Y esto es porque uno de estos imputados, quien es Luis Lugo Machado, estaba con una condena, estaba cumpliendo una condena al momento en que comete este delito y de hecho el 30 de marzo se había emitido una orden de detención desde un tribunal de la región del Bío Bío en Concepción. Pues bien, ¿cuándo ocurre esto? Es en junio del 2021 cuando él es detenido por portar un arma al interior de un bus en la ciudad de Penco. Luego de eso él es formalizado, está en prisión preventiva durante tres meses. Y luego de eso, en mayo del 2022, el tribunal decide en este caso otorgarle otra medida cautelar que es en este caso la libertad vigilada. Él debía cumplir con este requisito yendo a firmar esporádicamente, pero eso no ocurrió. Es por eso que finalmente Gendarmería hace un informe en noviembre del 2022 y que finalmente ya en enero se publica y donde se comenta que desde esa fecha hasta el momento, hasta enero, él no se había presentado a comparecer. Y por ende, obviamente, se emite después esta orden de captura. Hoy entonces fue en esta audiencia donde se le revocó esta medida y finalmente se le condenó a cumplir estos tres años de condena de cárcel. Veamos qué se señaló en la audiencia. Esta persona no cumplió ninguno de los objetivos del plan. El quebrantó todos y cada una de las finalidades que tenía, que son la reinserción social. No tenía domicilio fijo, no se presentó a las entrevistas con su delegado, tampoco presentó un contrato de trabajo y tampoco se presentó a las encuadres para capacitación que impone la ley 18.016. Evidentemente, todas esas circunstancias y además verse involucrado en un hecho de las características que actualmente lo imputan en que está como, no es cierto, principal blanco, una investigación grave, hicieron mérito para que el tribunal decretara el quebrantamiento. Él no cumplió, por lo tanto debe cumplir los tres años y un día efectivamente privado de libertad en la cárcel. Nosotros sostenemos que en base a la información que se contiene en estos informes no existen fundamentos suficientes para entender que estamos en una hipótesis de quebrantamiento. Y eso fue lo que planteamos al tribunal y por eso lo que pedimos fue que se mantuviese esta pena sustitutiva atendida a estos mismos informes, lo que se contiene en los informes. Bien, en resumen entonces, finalmente deberá cumplir esta condena de tres años de cárcel y de prisión efectiva. Obviamente todo esto sujeta a lo que tenga que ocurrir aún el día jueves cuando se concrete finalmente esta audiencia que fue ampliada y donde también tendremos más antecedentes y que también esperamos. Se puede a ese día también contar con este cuarto detenido que aún está faltante por poder capturar y que estamos muy atentos a si es que hay nuevas diligencias al respecto. Claro, resulta un tema menor lo que dice la defensa del... Considerando además que, como tú dices Nicolás, hay que esperar este juicio que probablemente sea lo más contundente y además la captura inminente de otros involucrados también en este asesinato. Muchas gracias por este completo informe. Que estés bien, Nico.